¡Echale primo! Y como quieres que te quieran, si tu nunca más querido, tu bien sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quieran, si tu nunca más querido, cada día se te nota, del miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber, que es lo que quieres de mí Y vaya para Organización San Mateo Carnavalero, en el mero corazón de Filadencia David Piña, Gerardo Tico, ¡Echale! Y como quieres que te quieran, si tu nunca más querido, tu bien sabes vida mía, lo mucho que yo he sufrido Y como quieres que te quieran, si tu nunca más querido, cada día se te nota, del miedo que me has tenido Yo lo que quiero saber, que no te quieres de mí Hasta Gualimente con Érico, David Mesa, Abimael Torillo, Rigo Zavala y mi banda La Carcaña Y en Adonai Radio, puros éxitos carnavaleros Y todos los carnavaleros, el Cueco 5 y en el barrio Y el saludo hasta Winton del Agüer El señor Juanito Floratí Y sus pequeñas de ojos brujos Soy un cuore venadito, cadito, nacer raneo Soy un cuore venadito, cadito, nacer raneo Como no soy tamandito, no vamos a jugar La valería de noche, poca poquito Y sus brazos me dan mea Como no soy tamandito, no vamos a jugar La valería de noche, poca poquito Y sus brazos me dan mea Y para saludos para Pasey, carnaval de los docentos De todos los carnavaleros Gracias pa'lante Voltemos en la muerte Poca Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes Quisiera ser perla fina de tus lucidos aretes Para darte de besitos y morderte los cachetes Quien te manda estar bonita y esto a mi me compromete Para darte de besitos y morderte los cachetes Que te manda estar bonita y esto a mi me compromete Y con rico y sabor Para Luis Mirabobes y David Viña En el cabalero, en el mero corazón de Filadencia Y para Feo y Lucero A Perris Revilla Record La marca de los éxitos